Me da, recibe mi adoración A esto, a esto vuelvo y Recibe mi adoración Y aleluya, le llora, le perdimos los hombres Y discute en el deseo, entre los señores Y de Cristo perdida, y pierda por su pueblo Aleluya, aleluya, Jesús de Nazaret Opa, opa, y si quiere, opa, opa El Señor que viene, opa, opa El Señor que viene, opa, opa El Señor que viene Maestro de Galilea Que si el corazón parece, parece el sueño, si el Señor te adora, Señor. La deruncia de luna, que es mi corazón, que es tu reino, si el Señor te adora, Señor. Que si el Señor te adora, Señor te adora, Señor. La deruncia de luna, que es tu reino, si el Señor te adora, Señor. La deruncia de luna, que es tu reino, si el Señor te adora, Señor.